...hitoria de este juego número 3 en contra de los mariachis, mi querido Jorge Alcaraz. Sí, en el primer inning ahí estaba Edgar Torres con una buena jugada a la defensiva, cortando esa esfera y que retirando a dos. Aquí por supuesto que la volvemos a observar a la caída de Edgar Torres. Una buena labor me parece, pero que no pudo completar las entradas necesarias para aspirar a una decisión. Exactamente, y los diablos venían a producir carreras. Y aquí está justamente este tablazo de parte de Manuel Ávila en la segunda entrada. Producía dos anotaciones más para los diablos, un rally de tres en esa segunda entrada. Y nos vamos al cuarto rollo, Jorge. Esto sucedía entonces con el cuadrangular de Nico Vázquez por el izquierdo. Ahí se iban a comenzar a acercar los mariachis y después con este batazo por el central se producía al Jesse Castillo para el empate del encuentro. Una muy buena jugada también defensiva por parte de Fausto Osorio para eliminar a Carlos Figueroa. Y en la sexta entrada llegaba este batazo de parte de Don Omar, Jesús Omar Mesa. Producía una más para los diablos en el séptimo inning. También el equipo de Escarlata con Imparable de Solarte, Cantú, Ávila y Julián León. Ya con dos outs conseguían dos carreras más. Sí, y aquí estaba Jafet Amador otra vez con un turno bien importante colocando la esférica. Y por supuesto venía una buena jugada aquí ya con el picheo de Roberto Osuna de Jan Jervis de Solarte en la tercera. Y el elevado para terminar con el encuentro Roberto Osuna que fue el pitcher Escarlata en lo que fue la novena entrada. Exactamente. Oigan, entonces la próxima semana hay una visita a mitad de semana para los diablos.